Buenas, yo soy Marco, un chico normal y corriente de Madrid, Marco Bermúdez, y estoy aquí para presentar mi libro, Al Aire. Al Aire son una veintena de historias con un eje central, el amor y el desamor, porque la ausencia duele de verdad, los recuerdos duran y duran y parece imposible olvidar. En definitiva, ¿qué pasa cuando perdemos a un ser querido? ¿Qué queda cuando ella se va, cuando él se va? ¿Un familiar, un amigo, tu chica, tu chico? Al Aire quiere encontrar un poquito de luz después de la tormenta, porque las ganas, las fuerzas renovadas, la vida en todo su esplendor está allí fuera esperándonos con los brazos abiertos, después del periodo de soledad, de ausencia y de silencio. Pienso que el amor mueve el mundo de forma indiscutible y ahora es el momento de disfrutar con lo aprendido. Por eso quiero compartir con todos vosotros este nuevo brillo en el camino, cuando la penumbra, cuando las nubes nos dejan por fin en paz. Al Aire son una veintena de historias que hablan sobre miradas cómplices, sobre la pasión, también sobre la pérdida, sobre la rabia que produce la pérdida. En definitiva, son cuentos que hablan sobre todos nosotros, sobre nosotros mismos. Son cuentos reales cuando el corazón es el que escribe el relato. Y este sueño va a ser una realidad, gracias a la labor de crowdfunding de libros.com. Todos podéis ser partícipes del proceso de edición, simplemente hay que entrar en libros.com y pinchar en mi libro, al Aire. Todos sois parte fundamental de este sueño y entre todos lo vamos a conseguir, estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Por eso, por los sueños compartidos, por favor, entra y apóyame. Hazte mecenas en libros.com. Gracias.